El conflicto que se habría ganado Jorge Fosati al convocar a Cristian Cueva, Oliver Sone y conmovedor gesto que emocionó a todos los hinchas peruanos. Así iniciamos con un contenido más de Gol Viral. Arrancamos con toda la info más reciente del mundo futbolero. Oscar del Portal advirtió del principal problema de Jorge Fosati al llamar a Cristian Cueva a la selección peruana. El entrenador uruguayo incluyó al menudo volante en la lista de la bicolor para los amistosos ante Paraguay y El Salvador, generando una enorme polémica. El periodista opinó al respecto, tan solo restan cuatro días para que la selección peruana encare su primer amistoso antes de la Copa América 2024 ante Paraguay en el Estadio Monumental y luego contra El Salvador en Estados Unidos. Estos partidos servirán para que la bicolor se prepare para afrontar el certamen de la Conmebol. Sin embargo, un jugador cuyo nombre ha sido polémica en los últimos días es Cristian Cueva, quien fue incluido como invitado por Jorge Fosati para estos cotejos. En ese sentido, Oscar del Portal advirtió del principal problema del DT uruguayo por dicha decisión. Que Cueva se ha convocado como invitado me parece una idea acertada de Fosati, porque quiere tenerlo de cerca, quiere prepararlo y eso puede ayudar a que un equipo pueda tenerlo lo más pronto posible. Creo que es el objetivo de Cristian y también de Fosati. Fueron sus primeras palabras en el programa Fútbol en América. De la misma manera, el periodista, luego de mostrar su postura a favor de incorporarlo a la nómina de la Blanquirroja para dichos amistosos, reconoció que el entrenador no hizo bien al decirlo de manera pública. Creo que Fosati, por más que tenga la opción o la esperanza de que Cueva pueda estar ya recuperado para usarlo en Copa América, creo que era mejor no decirlo. Por más que lo considere y lo piense, es un mensaje que puede ser captado de mala forma por el universo de futbolistas que no es convocado. Se adelantó y se apresuró al decirlo, señaló. Asimismo, el chato hizo hincapié en que el hecho de que Aladino se encuentre en proceso de recuperación por su lesión en la rodilla derecha y no haya tenido minutos en un campo de juego, podría ser causal de una incomodidad de parte de otros futbolistas en su posición. Hoy por hoy que no ha jugado, que viene recuperándose de una lesión, el futbolista que no ha sido tomado en consideración dirá, me saco el ancho, me esfuerzo, estoy para ser convocado y Fosati no me tiene en cuenta. Creo que ese mensaje, hoy, puede recalar de manera negativa en el resto. Sostuvo. Cristian Cueva, posible sorpresa en la Copa América 2024. Por otro lado, Oscar del portal resaltó que la situación en la Videna podría cambiar si es que Cristian Cueva consigue destacar en alguno de los amistosos venideros de la selección peruana. Si Cueva es convocado como invitado y por ahí también va como sparring. Pero en un partido amistoso contra El Salvador, lo mete un rato y la rompe, nadie ni ningún futbolista que no ha sido convocado va a decir por las puras lo convocan. Al contrario, pediría que esté, precisó. Y es que Jorge Fosati había hablado desde hace unos días sobre Cristian Cueva. En primera instancia, admitió que su intención era ayudarlo a recuperar su forma física, pero luego deslizó la posibilidad de llevarlo a la Copa América 2024. En el camino iremos viendo si lo que hace un mes era una locura, pasa a no ser la tanta y lo tenemos a la orden para la Copa América, declaró para la prensa. Oliver Sone y la promesa que le hizo a su abuela. Si soy elegido para la Copa América, irá a los partidos. El vikingo está muy centrado en su nueva etapa con la selección peruana, algo que no hubiese sido posible sin la intervención del matiaca de su familia, Elsa Christensen. En la vida de Oliver Sone existe una persona muy especial que le ha acompañado desde siempre, su abuela materna, Elsa Christensen. Y gracias a ella ha podido dar un paso trascendental en su carrera deportiva incorporándose a la selección peruana por primera vez con la que disputará la Copa América 2024 y las eliminatorias Norteamérica 2026. Porque Elsa es peruana de nacimiento, pero dejó su país natal nada más cuando alcanzó la mayoría de edad para establecerse en Dinamarca, lugar donde lleva más de cuatro décadas asentada habiendo formado una amplia familia con Oliver como de los protagonistas actuales. A Sone, de hecho, le resulta muy curioso como su historia con la bicolor está reconectando los recuerdos de antaño de la matriarca de su hogar. Es muy difícil describirlo. Para entenderlo, toda su niñez fue en Perú. Se fue y conoció a un tipo danés. Vino a Dinamarca y comenzó a adoptar otra cultura, partió diciendo en diálogo con Sincaset. Probablemente ella no se olvidó de Perú, porque significaba mucho para ella, pero vivió acá por muchos años. Entonces Perú se volvió algo como un espejo para ella. Y luego, un día todo regresó a mil kilómetros por hora, porque había mucho amor y atención hacia nuestro nombre. Para ella creo que fue abrumador también, agregó. Ella está muy orgullosa de mí. De tal manera que gran parte del nuevo éxito del vikingo se lo debe a su amada abuela, a que comparte de primera mano todos sus acontecimientos vistiendo la camiseta de Perú como por ejemplo la vez que se decidió representar a su nueva patria. Ella es muy sentimental y yo no quería decepcionarla diciéndole que de repente iba a jugar y no jugaba. No quería decepcionarla. Entonces esperé hasta que sabía al 100% que iría a jugar a Perú. La llamé. Hicimos FaceTime. Le dije que tenía algo por contarle. Indicó. Para ella siempre ha sido muy importante mostrar su cultura, su niñez peruana, como hacer comida peruana. Ella es una persona muy amorosa como todos los peruanos. Cuando le conté, ella rompió en llanto y se puso muy sentimental y yo me puse emotivo también. Complementó. Que Cuevas sea convocado como invitado me parece una idea acertada de Fossati, porque quiere tenerlo de cerca, quiere prepararlo y eso puede ayudar a que un equipo pueda tenerlo lo más pronto posible, que creo que es el objetivo de Cristian y también de Fossati. Pero creo que Fossati, por más que tenga la opción o la esperanza de que Cuevas pueda estar ya recuperado para usarlo en Copa América, creo que era mejor no decirlo. Porque por más que lo considere y lo piense, es un mensaje que puede ser captado de mala forma por el universo de futbolistas que no es convocado. Porque si Cuevas es convocado como invitado y por ahí también va como sparring y todo bien, pero por ahí que en un partido amistoso frente al Salvador lo mete un rato, la rompe, nadie ni ningún futbolista que no se convocó a decir oye no, por la fuerza lo convocó al contrario. La rompe y dice no, está bien, que esté. Hoy por hoy que no ha jugado, que viene de una lesión recuperándose, el futbolista que no ha sido tomado en consideración dirá oye pucha, yo me saco esto del ancho, yo me esfuerzo, estoy para ser convocado y Fossati no me tiene en cuenta. Entonces creo que ese mensaje hoy puede calar de manera negativa en los demás futbolistas. Depende de cómo lo veas. Claro, no lo digo por Cristian Cuevas, ojo, no, lo digo por el profe Fossati. Creo que se adelantó, se apresuró a decir eso, porque va a generar, o ya generó creo yo, un tufillo dentro, no solamente de la prensa, que eso finalmente no importa, importa dentro del universo de futbolistas. 40. A mí me parece que ya teniéndolo en el viaje, ya pudiendo tenerlo cerca, integrarlo al grupo, en ser parte de su proceso de recuperación, acompañarlo futbolística y emocionalmente ya la misión está cumplida viajando a la Copa América. Creo que la lista de 26 es un premio a la vigencia. A los que están hoy día con continuidad, con minutos, con competencia. Pero muchos los jugadores no son nada a rendir. Otros los merecen más. No todos los argumentos son, no va a rendir. Porque efectivamente con la capacidad y la calidad que tiene, quizás ni siquiera su 100% puede superar a otros. Creo que el argumento más poderoso en ese sentido es, hay otros que están con más vigencia, con más continuidad y que en el plano del merecimiento, para esa lista en particular, para ese de 26. Claro, pero se trata, pero ya lo hemos conversado acá, se trata creo yo de quién puede, no digo sustituirlo, pero quién podría hacer algo similar a lo que él hace. Y hoy por hoy no hay nadie. Y es quizás ese el mayor motivo. Yo creo que Quispe es el más parecido. Sí, puede parecer, pero comparar a Quispe con Cueva es injusto. Con el mejor Cueva no, pero con la Cueva de hoy claramente sí. Sí, pero claro, pero si tú los escuchas. A ver, donde yo creo que hay un límite, al menos yo no me permito rebatir, y es cuando ellos te hablan del día a día. En ese día a día yo no tengo absolutamente... Eso es lo que yo quería marcar. Esta declaración de Tapia es incluso más poderosa que la de Fossati. Fossati ha sido muy cauteloso con lo de Cueva, dejando la puerta abierta siempre a jugar. Yo escucho a Tapia y me da la impresión que Cueva está para jugar, por lo que dice. Después los jugadores a veces también pueden exagerar desde la sobreprotección, y dejarlo al profe y dejar ese criterio. Y también hay que ver en qué nivel de exigencia está jugando muy bien Cueva. ¿Y los dos es para jugar 15 o tengo ese tipo de 90? Por eso, hay que ver en qué nivel de exigencia está jugando Cueva en los entrenamientos, porque en la imagen que vimos la vez pasada acá, Cueva estaba jugando de comodín, jugaba para los dos equipos que tenían la pelota, por lo tanto no jugaba a recuperar la pelota, que es una parte que te demanda un nivel de intensidad distinto a moverte para hacer opción de pase, en lo que vimos. El resto no lo vemos todos. Tengo entendido que mañana piensa hacer un poco de fútbol ya con el plantel completo. Yo creo que Fossati está en su derecho, y cualquier técnico nuevo que llegue a la selección, una selección a la que no le sobra nada, y ve a Cueva en el momento en el que está, y muchos técnicos se verían tentados a hacer lo mismo que Fossati. Jugársela, apostar, obviamente después de varios diálogos, de escucharlo, de imaginarse qué puede ocurrir en el futuro cercano, jugársela. Fossati lo que ha hecho es, está por encima de lo que tú dices, porque llamarlo y ponerlo, todo eso es una parte del derecho del técnico, pero él ha ido tres pasos más adelante. Él lo ha adoptado, lo ha convencido, lo ha acogido y se ha encargado de prepararlo. No sé si para jugar en la Copa América. Para hacer el caso de Cueva tan específico, tan especial, yo creo que venía, si se la jugaba, verá con todo el paquete. Pero hay otros que no se involucran tanto, que simplemente lo llaman, llaman la expectativa y después le tiran la pelota al jugarnodo, no estaba listo, pa, pa fuera. Me preocupa el silencio de Pedro. Lo que sí es cierto es que la ausencia de Valera, que Valera por problemas personales, no va a estar en la Copa América. Nos vemos pronto con más contenido en un siguiente video. Comenta qué le pareció las novedades del día de hoy. Gracias por vernos mis cracks futbolerso.